Hola que tal mis amigos, mi nombre es Luis Vélez y ahorita me acompaña mi compadre Carlos Sandino Carlos Sandino, ahorita venimos, a que venimos compadre? Pues venimos a grabar un día cantando en los camiones Y ahí para que toda la gente nos vea y nos apoye con un like Ahorita vamos a andar todo el día aquí en la zona centro de Ciudad Juárez, Chihuahua Y pues vamos a ver como nos va, como se porta la raza y cuanto dinero nos da, no mi hijo? Pues si, si no pues los asaltamos Si no pues los asaltamos Vámonos pues compadre, vámonos Aquí tenemos a mi compadre Mario Joao Antes de iniciar las grabaciones nos topamos a mi compadre, como andamos? Me los encontré yo, gracias amigos por estar aquí De veras que siempre va a ser un gusto cuando nos vemos, no? Claro que si mi Mario, siempre va a ser un gusto Este, y pues que chingón que encontrarnos a talentos urbanos Porque somos urbanos Para la gente que no conoce a mi compadre Mario Joao Fue famoso por la canción de? Facebook y la de los frijoles y otra que otra por ahí que están saliendo ahorita en Youtube ¿Cómo lo podemos encontrar mi Mario? Mario Joao Con J de Joao Joao, no J de Joao Ay, jajaja No, mi Mario, un gusto en verlo Igualmente a ustedes, de veras que me siento siempre contento que cuando los veo siempre nos saludamos con ganas Aunque después ya no nos volvemos a hablar, por eso nos vemos con ganas Y fíjense que vamos a recordar viejos tiempos porque para toda la gente que no sabe pues duramos, bueno duré 5 años, 5, 5, 6 años cantando en los camiones Y también mi compadre Carlos, hace poquito no? Si, hace poquito, ya hace como unos meses más o menos 3 meses, pero mi compadre, donde cantabas? Aquí en el pasaje que está, aquí en el centro En el pasaje de la velar del cantaba Entonces vamos a ver como se porta la gente, vamos a ir a, a tratar de ir a restaurantes y a tratar de ir a camiones, como no Vamos La velar del cantaba Si, hace poquito, ya está, aquí en el centro ¡Gracias! 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 Bueno amigos pues estuvimos ahí cantando ahorita en el mercado Huactemo, que ahí estuvimos un ratito, ¿eh, compa Carlos? Sí, me acuerdo, ya estuvimos un ratito dándole. Este, la gente se aportó chido, ¿no? Sí. Sí, se aportó chido y sí aportó hasta en una mesa, nos dijeron, ¿nos puede cantar las mañanitas? ¿Está en el radio, no? Sí, ¿eh, 50 baros ahí? 50, por las mañanitas venís de volar, nos dijeron, es 50 pesos, entonces, vamos a seguirle dando lo que viene siendo, pues, este día, y, pues, acompañan, síganos acompañando. ¡Vamos! ¡Y esto! Fíjense, ahorita íbamos unos aquí a grabar un camión, pero, pues, por ejemplo, hay veces que se suben los payasos, y se sube otro cantante, y a veces no alcanzó uno, pero vamos a buscar otro camión. ¡Vámonos! 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 Yo te acabo de sentir, pero no soy el mismo, ni me acuerdas de mí. Traigo mi rostro, cada punto es justo, yo diré de lo que más puedo hacer por ti. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido por mis caricias de hoy. Vienes con él, es hermosa, es tu madre rosa, que ha sido para mí. Y acerca tu pecho al mío, la plaza que te hace frío, te amece mi corazón. ¿Apulso? Vete, 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 porque me puedo caer. Ahí, bueno. Es que no conoce la más y me pierdo más y tenlos barrios. La gloria de mi corazón se parece donde yo la pico Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que me hice por tu amor Pero fue porque ando con tu hundidor Me lo entiendes Y de noche me sentí perdido Yo creí un tiempo a un delito Porque no es tu vida para ti Me lo entiendes La gloria de mi corazón se parece donde yo la pico Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que me hice por tu amor Pero fue porque ando con tu hundidor Ayer la mi puerta y la bien Y de noche me lo entiendes Y de noche me lo entiendes Después de mi su marido Y de noche me lo entiendes Me dijo que por ser no es Y de noche me hiciste diferente Y de noche me lo entiendes Y de noche me lo entiendes Yo quiero que tu compañero Sin tu beso y sin el화 Noolé a sobergarlo Sin mi passionateitch Sin mi sinceridad Para que yo te embalara, te apague hasta la muerte, aunque me condenara. Y hasta la miel amarga, y cuando el amor se acaba, cuando se apaga el fuego, se nos congelará. Bueno, pues aquí terminamos, señores y señoras, espero y les haya gustado las canciones a todos. Vamos a pasar a este otro lugar, ahí con lo que les guste cooperar, ahí con lo que quieran. Hola, ¿qué tal mis amigos? Pues ahorita estamos aquí en el pasaje de la Velarde, ya muy conocido. Compara ver si le puedes dar ahí las tomas. Estamos aquí en el pasaje y pues vamos a cantar un ratito en esta zona, a ver cuánto se logra contar de este lado. Así es que vamos a darle a ver cómo se porta la gente aquí en lo que viene siendo Velarde. Y 16 aquí, vamos a estar un ratito. Vamos a darle, compadre. 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 Es muy difícil querer volver a empezar Años sabiendo que no había necesidad Yo un día te dije, cuidado con lo que haces No te importaba que un primer quieras morar ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Oye, pues ahí estamos todavía dándole Aquí ahorita venimos por la Velarde ¿Cómo ando? ¿Cansado? ¿Asoleado? Pues normal, así, sin cansancio Pero si hayas chingado como el sol, ¿no? Sí, ahorita La verdad ahorita lo que friega es el sol y el calor Porque aquí te tienes que estar, te tienes que estar hidratando machín, machín ¿Mandé? Ah, pues más o menos ¿Cuál quiere? Venga, vamos a aventarnos una serenata No es que quiera volverte a mirar Ni te creas que te hago buscando Es que no conozco la ciudad Y me pierdo fácil en los barrios La colonia donde vive sola Se parece donde yo la vivo Salud para la cámara Hola Oye, gracias a mi amiga que aportó ahí para la causa ¿Cómo te llamas? Tania Tania, saludo para Tania, ¿eh? Ahí para que lo cheques en la página de Luis Vélez y los primos de Juárez 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 Los primos de Juárez Ganamos 50 pesos con Tiana Con Tania Tania, ay, ya le ando cambiando el nombre Tania, ¿eh? Gracias Y pues vamos a seguirle dando Ahorita, ande señor, ésele, saludote Hola Hola, hola, buen día Aprovecho, aprovecho, ¿eh? Ahorita andamos dándole aquí No sé si conozcan el famoso cachos aquí de De la Velarde Aquí andamos por estos lados Y ahorita vamos a la qué, mijo, ¿a cuál ruta? A las 5A A las 5A, vámonos Vamos a ver qué onda ahí ¿Qué ruta? Te gusto ver esta escena Los distinguidos En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da a mí Vuelves tú los cuerpos Que ni te imaginas Por eso ando caminando Panelando a pesar de muchas caídas Me cuido donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos lesioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso En un otro cabezo Tengo un beso Habrán visto pasear con la música retumbando Es que soy el M Me gusta el relato No, no No, no No, no Llegó un poco firme Ahí está Ahí no estoy Ahí, ahí Pero más barato, pero más barato, mijo No, no ¿Qué viste? Este es el bueno, eh Este es el bueno, es el bueno ¿Qué rollo? ¿Cómo se llaman ustedes? Los primos de Juárez No mames, güey Luis Vélez y los primos de Juárez Los primos de Juárez No, güey Dile, dile ¿Cómo te llamas tú? Que antes cantaba aquí ¿Yo mero? No ¿Yo mero? Caparrillo, ahora está todo tacado No me acuerdo con quién anda parando ahora Ya que ha sido No, güey, cargá, ya que es el público Ay, 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 no Oye, tú el público Que tiene este cabrón Vamos a todos He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Al perro que se diga valor Que los han tratado Como en este potro Has no me dejado Al viejo le he aprendido Que bien las este vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como nunca vino Que han perdido los hones Y has sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones No hay devoluciones La Gale ¿Cómo dice? Llegó tarde, pero lo que todo el día pudo asimilar es que yo te amo tanto como a nadie. Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella, que no ves que eres más linda que la luna. Tu amor es lo más grande, tu amor es mi ánimo y te pido verte el sábado bajo a las diez. Y el color de tus ojos se robó mi atención. ¿Quieres a todos? Mi nombre es Luis Vélez. Y los primos de Juárez, hay para que nos busquen en Facebook como Luis Vélez. Y los primos de Juárez, mi juez, para que le pongan like y le llevan a la can. Este, hoy que estamos grabando un video que va a salir ahí en la página. Si hay un restaurante en los canales y restaurantes en un día. Es para que lo apoyen y le pongan like. Y le pongan like también a la página. Muchas gracias. Si a alguno de ustedes les gusta cooperar con algo, en el microcompan, con lo que ustedes quieran. Agua House. Have you ever seen? No. 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 Chicos. Luis Belas de los Primos de Wales. Eso, eso. Dale para acá, dale para acá. Bueno, pues aquí andamos sacando lo que sacamos el día de hoy, para que no se nos vuelen ni un billete. Ya se volaron. Ahí nomás lo voy a sacar. Fuera del aire. Oigan, pues aquí ya estuvimos contando lo que estuvimos cantando el día de hoy. Anduvimos más o menos desde las doce y media, de las doce y media y ahorita ya son las cinco de la tarde. Estuvimos cantando cuatro horas y media y a las seis, cinco horas y media. Estuvimos cantando cinco horas y media y juntamos exactamente mil diez pesos. Mil pesos, mil con diez. Mil diez pesos. Estuvo muy padre para hacer cinco horas, cinco horas y media. Pues estuvo de lujo, pero la gente sí apoyó chido y todo el rollo. ¿Tú qué opinas, mi hijo? Sí, pues yo digo que sí. Pues la neta, a nosotros nos tocó con suerte que la gente apoyara de cincuenta, de veinte. Miren, todos los billetes que contamos el día de hoy y todas las monedas de diez pesos. Pero hay veces que se pone muy crítico. Este... Hoy es viernes, ¿eh? Pero hay viernes que un marzo, un miércoles, los cantantes, los señores, les dan de un peso, dos pesos, este... Y se traen sus cien pesos en todas estas horas que nosotros cantamos. Ellos cantan lo mismo, pero se traen sus cien pesos. Entonces, yo los invito. Los invito a que si usted mira a un talento urbano, a alguien, a una persona cantando en la calle, este lo apoye con veinte pesos, a partir de diez, diez, veinte, cincuenta. Y más si ya lo ven, señor, que no puede trabajar, este... Que aporten un poquito más para que... Lo van a ver no más una vez. Entonces los invito a que apoyen al talento que les echa ganas en las calles, porque ustedes ya lo vieron, ahorita nos andamos cayendo en el camión y todo el rollo. Y es muy difícil el ambiente... Trabajar en la ciudad, así, en los camiones y restaurantes. Hola, ¿qué tal, mi gente? Pues... Hoy anduvimos, Machinzote, aquí cantando en la zona centro de Ami. Carlos, ¿qué opinas? Este... Sobre el trabajo, o sea, cantando en los camiones, en los restaurantes. ¿Cómo te sentiste, ve? Pues yo ya lo había hecho, pero estuvo chida. Sí, o sea, porque ya lo has hecho ahí en el pasaje, ¿no? Sí, pero estuvo chida de volver, la verdad. Pues yo, la verdad, yo ya tenía años sin volver a cantar aquí en el centro. Pero, la verdad, fue bonito cantar con toda mi gente, con toda mi gente de Ciudad Juárez. Y lo volveré a decir mil veces más. Este... Ojalá les guste este video. Pónganle like, compartan. Mi nombre es Luis Vélez y los primos de Juárez. ¿Y tu nombre, compadre? Carlos Andino. Bueno, pues ya nos despedimos. Este, un abrazo a toda la gente bonita de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y pues ahí estamos. ¡Arriba, Ciudad Juárez! ¡Fierro!